Hola, pues este canto es un canto hermoso. Me enamoré de él desde el primer momento que lo escuché. Un tema de Alex, Alex Campos, su dulce voz. Y quiero dedicarlo para ti que estás necesitado de escuchar la voz del Señor. Especialmente para ti hermano venezolano. Estamos en oración por ti. Yo no entiendo muchas veces de por qué me liberó. Solo sé que fielmente escucharé su voz. Su voz de pasión, su voz de amor. Esa voz que es más que una loca emoción. Voz que me enamora, voz del corazón. Voz que cuando escucho, calma mi dolor. Su dulce voz, su dulce voz. Su dulce voz, su dulce voz. Lo he escuchado en una ave entonando su canción. Lo he escuchado en el llanto de aquel bello bebé. Lo he escuchado en la alegría. Lo he escuchado en la oración. Lo he escuchado en el silencio de su fiel perdón. Su voz de pasión, su voz de pasión, su voz de amor. Esa voz que es más que una loca emoción. Voz que me enamora, voz que es más que una loca emoción. Voz que me enamora, voz del corazón. Voz que cuando escucho, sana mi dolor. Su dulce voz. 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 Gracias.